bueno ya lo sabíamos lo sabíamos todos nosotros mexicanos lo sabía todo el mundo lo sabían los gringos así es que no es de sorprender esta revelación lo que sí llama la atención es que lo reconozcan eso sí que por primera vez exista un documento en el que los mismos gringos reconozcan que también en su país hay cárteles es un reportaje que publicó el día de ayer proceso está muy interesante hay que leerlo completito es un reportaje de jesús esquivel que revela un documento en el que los gringos los gringos aceptan que hay cárteles el gobierno de eeuu reconoció por primera vez en su historia la existencia de cárteles de narcotráfico domésticos en su territorio e incluso señala zonas donde operan en asociación con grupos criminales de méxico fue mediante un documento del departamento de justicia llamado estrategia contra los cárteles domésticos estrategia contra los cárteles domésticos en él habla de la forma en que mueven las bandas delincuenciales la droga en cada uno de los estados que conforman la unión americana conocidos estos entonces como los cárteles gringos según lo que publicó jesús esquivel en proceso hasta la portada del reportaje está chida no por supuesto esta información abarca desde 1973 cuando el gobierno gringo le declara supuestamente la guerra a las drogas también habla de la evolución del tráfico o sea que es lo que se ha ido moviendo a través de los años hasta llegar a lo nuevo el fentanilo y estas drogas tan pues tan letales no la distribución y la venta de narcóticos en su propio territorio y luego pues quién creen que hace este esta investigación este documento dos cárteles nada más que no se incluyeron en la lista no pero son dos cárteles acompañado de otro que dice que investiga los dos cárteles pues ustedes los conocen la dea y la cia y otro el que los acompaña el buro federal de investigación es el fbi en el que reconocen entonces que pues existe una nueva realidad del tráfico de drogas en eeuu y que ya no solamente pueden culpar a mexicanos colombianos dominicanos etcétera de lo que está ocurriendo en su propio país además de que es absurdo que siempre culpen a nuestros países porque al final si a los gringos les llevas talco o cal se la zampan se la zampan revelan que las organizaciones criminales de eeuu y esto es interesante tienen una relación ya no de dependencia de los cárteles mexicanos sino de sociedad ya son socios el documento tiene unas 150 páginas y en él se leen cosas como son bandas domésticas distribuidas en el territorio nacional que ahora funcionan como organizaciones independientes de las agrupaciones criminales y transnacionales dedicadas al tráfico distribución y venta de narcóticos según la información publicada por jesús esquivele en proceso los gringos reconocen algunas agrupaciones con nombre que pues algunas nos van a sonar ahora les voy a dar un listado para cada grupo en méxico le reconocen allá su contraparte estos socios por ejemplo para el cártel de sinaloa reconocen bandas como los hermanos pistoleros latinos de los que yo nunca había escuchado el sindicato nuevo méxico que sí conocía los carnales que sí conocía los latin kings que sí conocía los mexican mafia también conocía a los sureños también la ms 13 que todos conocemos luego sinaloa cowboys estos no sabía quiénes no sé ni quiénes sean los west texas tangos tampoco los conocía los negros y los arizona mexican mafia y los border brothers esos tampoco los conocía bueno hay otro que mencionan el with back power tampoco lo conocía para el cártel del golfo los hermanos pistoleros latinos o sea esto es lo que decía hace un rato trabajan para cualquiera son independientes así que estos trabajan para el cártel del golfo y trabajan también más bien no para con el cártel del golfo y con el cártel de sinaloa el partido revolucionario mexicano imagínense ustedes un cártel con ese nombre partido revolucionario mexicano me suena a pri raza unida los texas chicano brotherhood que son distribuidores de drogas para el cártel del golfo en eeuu con estos ejemplos explica que los cárteles gringos operan sin ningún tipo de exclusividad porque pueden comprar la droga a más de una organización criminal e incluso revela el documento el nombre de las bandas y clubes de motociclistas estadounidenses que desde hace diez años operaban únicamente como distribuidores de drogas pero pues bueno esto está cambiando es interesante chequense en la publicación completa está muy bueno el artículo de jesús esquivel en proceso y como les decía pues nosotros ya sabíamos que los cárteles mexicanos tenían socios en eeuu que había cárteles ya lo sabíamos por primera vez lo reconocen ellos en un documento oficial muy interesante